que te digo al cirque qué tal amigos pues estamos aquí con nuestros compas ya saben del ms aquí el cyrux el elvi el repollo acaba de regresar y el abuelo paleta y está vamos a rellenar esta basecita que está aquí así que en cyrux el honor por favor dale cuando tú digas hijo de puta madre amigos pues está bien cheta esta madre vamos a darle otro putazo no mames güey vean amigos todo lo que hay ay cabrón abriera güey vierga verga 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 cúrate güey cúrate 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 ahí está bueno ya lo matamos amigos ya lo matamos tranquilo los curamos rápidamente estamos tan tranquilos y vean bueno 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 se va a subir buena güey bueno no vuelve nomás todo lo que hay güey güey tengan cuidado güey porque esta madre de ahí salen güey tienen ahí sus mamadas méxico méxico vamos a comer tantito vamos a tirar lo que no nos sirva vamos a las balas los vamos a acomodar en un drum para así tener más espacio recargamos y tiramos todo lo que nos sirva qué puta madre cyrux oye güey ocupo hacer tienen dinamita para hacer más de 4 jodale con la timber güey pues ya que no a la verga bueno amigos este vamos a hacer ay ocupamos también grafina 2 ay la nariz es cierto ahí está le hacemos unos 10 vamos a vigilar que no haya nadie por aquí ya sabía que iba a salir uno por ahí amigos por eso me vine para acá ya lo maté güey ya lo maté esta raidez está prendido intenso que pedo colombiano que pedo colombiano bueno amigos esta madre no sé qué pedo no sé qué romper está potente la neta ahí está ahí está ahí está ahí está ahí a romper vale verga güey bueno amigos pues vamos a juntar lo que falta de loot vamos a romper esta madre para poder reír los cofres así que vamos a hacer una pequeña transición y venimos amigos un tipo piensa que no lo vimos puta madre güey se me fue vale vale verga ya la había abierto güey si güey a ver si no empieza a jalarse todo güey uno dejo ahí por dinamita en putiza güey amigos me cambié de charácter porque ocupaba porque ocupaba porque ocupaba porque ocupaba vale verga me cambié de charácter amigos verga 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 ya valimos verga y este y justamente nos están atacando estos tipos así que tengo que depender mi loot porque si no ahí está uff casi casi valimos cajeta toma Elby tu arma güey me cambié de charácter porque aquí tengo los C4 y todo el pedo y este y justamente estos tipos acaban de aparecer aquí ya lo bueno es que no me mataron si no me hubiera perdido todo literalmente ni lo vi güey Zyrux mira güey no mami ya casi me matan mira agarra esto güey ahí te vengo ahí te vengo ahorita vengo bueno amigos este ya vamos a iniciar con el raideo así que vamos a poner este los C4 aquí voy a ponerlos aquí güey para iniciar con esta madre y se sufran como me hacía pato con su reguetón jajaja y antes le ponía reguetón a él bueno güey pues raidea en 5, 4, 3, 2 a la verga a la verga vean amigos lol tenian machin de cosas la madre se destruyeron todos en putiza güey le voy a dar a estos ahora los ratóns si güey ahí va güey 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 2, a la verga lol güey ve güey ay papá voy a cambiarle esto porque me gusta el verde ahí está ya ganamos el número 5 ya no tengo más ya no tengo más eh había matamores matamores donde? güey se conectó el admin a la verga güey se conectó el admin a la verga en este, en este, en este en este, en este a la verga uuuh, papá ve nomás todo lo que hay mira güey estos cofres están dañados güey ahhh, si es cierto no me acordaba aparte este tenian una uuuh, tenemos que usar más güey a ver a ver a ver a ver a ver ya amigos ya ya rodeamos a la madre tenía más cosas esta madre hasta me dan ganas de hacerme una base aérea en este servidor pero pues vamos a ver a ver aquí tenemos una, no se si se acuerden ay disculpen el ruido ah porque son mis vecinos que están haciendo ruido vamos a agarrar todas las balas para rellenar la dragonfan le equipamos y le ponemos un barrio uuuh amigos hacía meses que no rodeaba hacía meses dénse una idea hmm va nomás wey cyrox hay más loot ah si mira aquí hay más cofres güey wey estos tipos tenían más chinde ir a otra matamores güey tenían muchas salis para como llevar dos para dárselas a mis compas ya no hay nada nada cyrox aquí no había cofres ya no hay más no dice que ya no hay más güey bueno amigos este les les si se fijan le pregunto mucho a cyrox que donde esta el loot y es que el tiene hacks trae hacks y el puede ver eso a través de las paredes jajajaja bueno amigos este les voy a dejar en la descripción del video mi pagina de facebook para que le den me gusta este ahí también pueden mandar mensajes yo los voy a contestar con gusto este si quieren no se meterse a nuestro clan solicitar pruebas igual ahí los voy a contestar Ahí subo también los videos Para que ustedes estén al pendiente Cuando subo un nuevo video Ahí los van a poder ver, voy a poder subir fotos Para mostrárselas a ustedes, etc Y pues continuamos con el video Hay un vato ahí Ahí está un vato, ahí está un vato Simón, güey, Simón, ahí está Ahí está, no se ve, no se ve, no se ve Se escondió Y ya no tengo extamina A ver si no me matan Allá va, allá va Hold the minute Seguro me pudo haber matado fácil, la neta Si estaba cheto, güey Ve, güey, no mames A la verga Amigos, vean todo lo que tenía No, güey, estaba chetísimo este morro, güey Pobre tipo Que lujo, ¿no? Si, güey Pero amigos, yo creo que hasta aquí vamos a despedir este video Hacía mucho que no lo grababa Si me notan un poco raro es porque ya me desacostumbré a grabar La verdad Pero pues así es la vida Ya, ya este Voy a ver si puedo subir videos más seguidos Y esperen contenido de un roleplay nuevo que acaban de abrir Es un roleplay galáctico Se los voy a enseñar y todo el rollo Y pues Vamos a despedir este video Güey, ya sé algo que quieran decir, güey Lo que sea Tú, Elby Me mide 5 centímetros Este bata, la verga Tú, repollín Tremenda tula Algo que quieras decir Ahí vas con tus otakuradas, güey Eres bien otaku, güey La verga Adiós, ya Zyrux ¿Qué quieres decir? ¿Chileno? Ay, perra Güey, güey Bueno, nos vamos a despedir Matando a este pinche puerco Pues ya se lo saben Dios bendiga, perros Bye